Ahí estamos, todos sudados, todos acalorados. Terminamos de hacer una carrerita de 5 kilómetros. Carmen, dame una explicación mejor. Pues nada, acabamos de hacer la carrera en favor de AFASIF, la Asociación para la Prevención del Suicidio. Y bueno, la verdad que mucho, mucho calor. Un calor tremendo. Hemos ido a correr por aquí, por la zona del Arenal y bastante gente. Pero bueno, estamos tripochas y nos falta entreno. Pero nada, contentos porque además era para una muy buena causa. Además, en el Facebook lo pidió nuestra amiga Katy Pons y lo que pide nuestra amiga Katy Pons. Y más que trail, hay que hacerlo. Va a misa, exacto, va a misa. Por lo tanto, nada, felices. Subiremos el track a Elite Chip. Y además encantados porque han puesto una categoría para personas con discapacidad. Y esto está muy bien, el reconocer el trabajo de todos. Exacto, eso fue lo que nos motivó a venir un día de calor, a venir después de una paella. Un domingo, que es mi cumpleaños. Exacto. Y nada, acá estamos cumpliendo como dos campeones. Y enhorabuena AFASIF por el trabajo que hacéis. El año que viene, más y mejor. Más y mejor, exacto. Venga, hasta luego. Venga, todo. ¡Gracias!